Imágenes sorprendentes fueron compartidas en internet de la increíble hazaña de un hombre que destrozó 122 cocos en tan solo 60 segundos utilizando solamente su mano derecha. Avis Dominic de la India estableció un récord mundial Guinness de la mayor cantidad de cocos aplastados sin valerse de ninguna herramienta, solo de su mano desnuda. En su intento de batir el récord podemos ver en las imágenes una gran cantidad de cocos colocados en fila. Dominic los destroza a una velocidad de dos cocos por segundo ante el apoyo de sus seguidores que lo motivan a no rendirse. Vemos cómo termina exhausto por el gran esfuerzo de intentar romper la gran cantidad de 140 cocos, logrando con éxito 122 cocos aplastados suficientes para romper la marca mundial. El talentoso hombre dijo, decidí romper este récord porque soy de una aldea remota y los récords mundiales Guinness son solo un sueño para cualquiera de nosotros. Soy un hombre de gran determinación y creo firmemente en la fuerza de voluntad de los seres humanos, agregó Dominic. ¿Qué te ha parecido este récord mundial? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.